Ya donde se te lo trae a la puerta Ahora si te lo trae a la puerta Tiene que tirar por aquí y bueno ¿Ahí? ¿Dónde va a la puerta? C – la puerta ¿Dónde va a la puerta? H – la puerta A la puerta C – la puerta Panamé S – la puerta H – la puerta Gracias por ver el video.